De los 19 planteles en Jalisco, el director del CONALEP en la entidad, Braulio Guadalupe Vázquez Martínez, manifiesta que estudiantes de centros educativos en el interior del estado se han visto afectados por la ola de violencia registrada en los últimos meses. No tenemos una estadística consistente de este tema. Sí tenemos hechos aislados. En media superior, no solamente en CONALEP, ha habido levantamiento de alumnos, de gente de la comunidad. Definitivamente la inseguridad no solamente le afecta a nuestros alumnos, porque yo creo que ya muchas personas tienen miedo de salir a la calle, de cruzar ciertas ciudades, de vivir en ciertos lugares. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica tiene ocho planteles al interior del estado. Vázquez Martínez manifiesta que tres de ellos son los que más han sufrido los embates de la violencia generada por el crimen organizado. Esos datos definitivamente los tienen las áreas competentes. Nosotros como institución sabemos por los recorridos y las situaciones que se viven en la parte de la sierra, Mazamitla, Tapalpa, etcétera, lo que ha ocurrido últimamente, los saltos. Pero no podemos decir que prioritariamente en algún lado. Yo creo que la inseguridad está presente en todos lados. Aunque las jornadas en estos planteles se ven interrumpidas por los hechos delictivos, no se han visto en la necesidad de cerrar los planteles. Para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.